La verdad que estoy jodido, jodido porque pienso que Gertrán Roque le hemos regalado todos los goles. Entonces cuando tú pierdes porque el otro equipo te ha superado o ha hecho el mérito para ganarte el partido, pues bueno, no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? El equipo superior. Pero es incomprensible los errores que hemos cometido hoy. Hay goles de chiste, el segundo gol de chiste, vamos. Bueno, estuviéramos en Cádiz el de carnaval, pero bueno, aún así yo creo que el equipo ha llevado el peso del partido porque hoy el San Roque no ha encontrado su juego, provocado porque estábamos presionando bien, pero no estamos en tercera división y no se pueden cometer errores de la magnitud que hemos cometido hoy. Es lo que he dicho, los goles son... Y después ya cuando hemos tenido dos o tres ocasiones en la segunda parte, cuando ya no se puede ganar, pues hay que intentar no perder. Después de los cinco minutos en el último minuto, pues nos hemos defendido bien y en el corner han tirado cuatro corners seguidos y hasta que encima ya para más Henry, pues dejamos al futbolista que mejor ve puertas del otro equipo contrario, que Manuel, lo dejamos solo. Entonces bueno, es un cúmulo de errores que habíamos perdido porque, pues sobre todo porque la imagen no ha sido mala, pero sobre todo hemos tenido errores puntuales que en esta categoría se pagan. Y está claro que esto es... ¿Pero oyes también aquel San Roque, los goles de San Roque y los... Sí, el... ¿No es verbena? Eh, también es igual. El primero es la regala al central y el segundo la mejor portero se precipita al salir. Sin embargo, después le ha compensado con una parada que le ha hecho a Carlos tremenda. Porque yo, todo el mundo cantábamos gol y ya saco una mano buena. Hoy la verdad que yo, hombre, hablo de lo mío. Seguramente GG estará también descontento por el... por el su equipo, pero yo sí que esto me voy a odiar porque nosotros todos los puntos son vitales y hoy hemos tirado hoy el puerto que pudimos haber ganado y no ganamos y hoy pues hemos tirado un punto también por la... por la ola. Duró mucho tiempo quejándonos de la falta de gol. Hoy se marcan dos y tampoco se nos va a dar una... Hoy pues lo que he comentado en el estuario, que... que hacer goles difíciles, hemos hecho dos y después lo que menos lo andamos es atrás. Hoy no es que la defensa ni muchísimo menos ha estado mal porque la verdad que no ha tenido... La defensa ha estado bien. El problema está en que hemos escogido errores puntuales que... que no se pueden escoger. El segundo gol, cuando tú haces el 1-1, que el San Roque se queda un poco... eh, ya así noqueado. El segundo gol... no tiene explicación, no sé ni cómo catalogarlo, ni cómo explicarlo porque... un futbolista... es que parece que es guava de loco aquí, o sea, se lo ha cedido perfecto porque tiene que tirar el segundo gol. ¿Por eso no lo ha cambiado? Eh, hombre, por eso no lo ha cambiado. Eh... hemos estado dudando porque también andaba con molestias a Joan, pero evidentemente no estaba afortunado, después tenía una tata amarilla, pues no ha estado afortunado, ha pegado un pelotazo ahí sin tornizón, encima con lo que en los dos estamos, porque encima perdemos... él tiene cumplequinta, eh... Juan Luka cumplequinta, entonces provocaba una tata amarilla, de esa forma pues... yo creo que estaba desquiciado y... y es mejor que salir afuera porque en una jugada podía hacer la segunda amarilla y... y quedara con un futbolista menos. ¿Qué afuera el partido en el que juega? Yo creo que el Césped, eh... 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 básico que no se puede encometer en un equipo ni tanto como ellos ni como nosotros. Y dicen que está irregular. Yo lo veo, a principio de vista parece que está una alfombra, pero sí que es verdad que después cuando te metes ahí hay muchos hoyos, entonces... ha habido muchas... muchas alternancias. Yo no han... yo creo que ellos intentan sacar la pelota a jugar y no han encontrado su juego, la verdad que... que ha sido un poco... ha sido un partido vistoso, porque ha sido cinco goles, pero provocado por tantos errores, tanto de un equipo como de otro. Siempre hay que, por lo menos mirarlo a... lo poco positivo que haya habido. Ciertamente, cuando ha entrado Carlito, y con una referencia ya clara arriba, el equipo ha tenido otra ahí, ¿no? Sí, yo creo que... que nosotros veníamos haciendo buenos partidos. Hoy tampoco... yo creo que... el primero que ha llegado a siete minutos, que es la primera vez que llega el San Roque, y viene de una jugada embarullada, que perdemos nosotros la pelota y nos coge. Nosotros, prácticamente, en la primera parte hemos... hemos vivido en el... en el campo del San Roque. Lo que pasa es que el fútbol, la salsa del fútbol es el gol, y ellos tienen gol, Manuel han venido... hemos tenido la suerte, que ya está otra vez en el equipo, y Manuel es una referencia importante, es un futbolista que... que marca diferencias, ellos tienen también, bueno, futbolistas Reyes, Dani Hoyos. Nosotros hoy, la verdad, que con Carlito sí que es verdad, que... es que veníamos haciendo los cipuntos. Entonces, es un equipo que... que nos tiene una referencia, pues, más complicada. Carlito sí que nos va a la cosa, porque es rápido, técnicamente bueno, la jugada ha sido... la jugada que ha tenido, la ha hecho perfecta, ha definido magníficamente, va a sacar el portero, que ha estado ahí muy bien, y ha sacado una mano increíble. Pero bueno, esperemos que... Carlito nos dé goles, que es lo que nos falta, aunque hoy hayamos hecho dos, pero... pero bueno, yo creo que había dos partidos que hemos pecado de eso, hoy la verdad que... que hemos pecado por las... por los errores que hemos cometido. Muchas gracias.